Mi nombre es Ingrid Castro, soy de Bucaramanga. Mi relación antes se resume en sumatoria de una columna, ya en sumatoria, y colocar colores en la celda. Antes de la especialización, tuve una clase muy bacana de Power BI, y el profesor, un profesor de Bancolombia, y un test, un durísimo en la data, y yo decía, no, estoy mal, 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 mal. Entonces, fue cuando encontré Fordovacademy, y yo dije, no, esto es, o sea, aquí encontré donde me voy a agarrar esta lamata, donde me voy a agarrar de conocimiento. Pues tuve, sí, una convocatoria que hicieron en la empresa donde estaba anteriormente, y, pues, primero era mirando que la persona tuviera un buen manejo de Excel. Nos hicieron una prueba de una hora, y habían varias cosas. Me pude defender, porque, pues, ya llevo 70 cursos de Fordovacademy Hechos, entonces, varias cosas que vi ahí, y yo dije, guau, o sea, me sorprendí a mí misma, ver que pude realizar esas cosas, todo gracias a lo que he aprendido desde la academia. Como que se me iluminó, fue una luz así como la de la flor de Guadalupe, y yo dije, guau, ¿es en serio? ¿es en serio que he estado desperdiciándose todo este tiempo? Y abrí ese computador, y ahí estoy. Yo no sabía nada, 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 y créanme que esta academia vale la pena hacer la inversión. No lo miras con el costo, sino miren es la calidad de lo que tú vas a aprender, porque, pues, si hay algo que tiene un alto costo, es la falta, la ignorancia con la que nos vamos a quedar.